Tenemos que hablar del terrible accidente que le ha costado la vida a una decena de migrantes en la frontera sur de Texas. La furgoneta en la que viajaban iba sobrecargada y en una curva el chofer perdió el control. Hay unos 20 migrantes heridos, algunos de gravedad. Pasamos de inmediato con Juan José Méndez que nos tiene lo último desde Dallas, Texas. Juanjo. Te cuento que entre la lista de los fallecidos figura el conductor de la camioneta que literalmente se partió en dos. Las autoridades estatales y federales informaron que en el vehículo viajaban 27 hombres y tres mujeres. Tras el choque ocurrido en Encino, Texas, los cuerpos de las víctimas salieron disparados y otros quedaron atrapados bajo los yerros retorcidos. Según las autoridades estatales, 10 migrantes murieron en la escena. De acuerdo a testigos, en la carretera no hubo persecución de la patrulla fronteriza, no hubo persecución de la policía estatal. De los 20 heridos, algunos fueron aerotransportados a varios hospitales del sur de Texas y otros fueron llevados en ambulancias a otros centros hospitalarios más cercanos a la frontera en McAllen. Se informó que dos de las víctimas se encuentran graves. Clarisa González fue una de las primeras en llegar a la sangrienta escena. Cuando yo vi a todos estos cuerpos esparcidos por lo que viene siendo la carretera y el monte, fue para mí algo muy impactante. Te puedo comentar que al momento de oír los gritos, eso es algo que te llega al alma, que te llega al corazón. El alguacil del condado Brooks informó que nueve hombres y una mujer perecieron. Eran tres originarios de México, uno de Guatemala y seis de Honduras. Las investigaciones indican que ayer, alrededor de las cuatro de la tarde, la furgoneta Fork, que viajaba a unas 90 millas por hora, perdió el control del vehículo. Iba rumbo al norte sobre la autopista 281 en la ciudad de Falfurrias. Cabe señalar que la camioneta tenía una capacidad para 15 personas, pero a bordo habían 30 personas. Ellos intentaron voltear a la derecha, estaba viajando a exceso de velocidad y no pudieron maniobrar la curva, se estrellaron contra el postre de metal. De acuerdo a los registros, el propietario de la camioneta sería Andrés Bejarano, de 44 años. Telemundo pudo averiguar que él también es propietario de la compañía Grace DME LLC en McAllen, Texas. Vía telefónica, intentamos comunicarnos con esa empresa, pero nadie respondió nuestro llamado. Cabe destacar que no todos los migrantes portaban documentos de identificación, por lo que complica el proceso para identificarlos y notificarles a sus familiares. En Dallas, Texas, Juan José Méndez, regreso al estudio. Gracias, Juanjo, por tu reporte y cabe mencionar que las autoridades dijeron ya que en cuanto los migrantes heridos salgan del hospital, van a pasar a custodia de la patrulla fronteriza.